¿Quién es el puto amo David? ¿Quién es? Estás calladito eh Presenta el vídeo Jairo O a todos que estamos en un nuevo vídeo donde veremos al rey,prince Jairo contra el manco del rey 97 Si,manco yo Yo te avisao,con esta arma soy muy cheto Ay,pasa el tren,vale,mama,vale,comprendo Pasa en cabeza eh loco Y me da la serie como lo hago El Jairo va a pillar como un tubo ¿Qué dices loco? Jairo que te avisao chicos,no Y tu que si Me ha dado,me ha dado,3 cabezas,3 cabezas y un asato Ahí vas,no O a2 O a2 Yo te avisao,mai te avisao,mai te avisao? ¿No es aqui? ¿No es el alma? Yo te avisao,y No es aqui en este lugar no 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 no. ¿Qué es una chava? ¿Qué es una mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Toma! ¿Qué vas ahí, bolón? ¿Qué vas ahí? Lleva ahí hasta donde dirigía tú ¡Toma! 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 ¡Oy! Ya has vi, ya no me matas ni una Es que te he dejado para recuperar la pala de la ballesta Ah, que ahí no, encima hay un calzón de ahí, ¿no? ¡Plaver rapaz! ¡Oy, loco! Estabas ahí arriba, tío ¿Me pongo en serio? ¡Toma! ¡Toma! Venga, va, ya te regala tres bajas Voy a seguir matándote, ¿vale? Venga, cómeme la polla Venga, mira, 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 mira que rebote Mira que rebote, mira ¡Toma! ¡Oh, no, tío! ¡No, tío! ¡Macho que nunca! De verdad, esa me la ha clavado, eh De verdad Me quitan que la ballesta, va, banco ¡Toma! ¡Uf! ¡Me gusta, mamita rica! Tu de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Me la estás clavando de verdad Es que he empezado 10-0, tío ¡Tío! ¡No! ¡Eh, eh! Eres bueno, ballesta, eh Deberíamos jugar a todos a ballesta en liga Contigo ¡Ah, no, pisad! ¡Ira, irá, toma! ¿Lo hacemos, o qué? ¡Toma, tío! ¡Ah, ballesta! ¡Tú estás flipada, tío! Con eso que pa' mi Conmigo no vuelques ¡Esta es lo que está, macho! ¡Eso está guapísimo, tío! ¡Eso está guapísimo, eh! ¡Sí! Ya verás qué guapo Cuando se empieza a pegar respawn En punto caliente Verás qué guapo Va a ser eso tu la recha máxima Pues yo jugaría, tío Con la polla Pues venga, vamos a probar Si quieres ahora Vamos a descojonarnos un trato ¿Qué? Llevo sanguinario ¡Eh, eh, eh! Era pa' de fiestarte Muerto ¿Y si la ha muerto? Mira, Scoop Mira, eh La cuchilla con el Scoop Vamos a ver lo que utiliza el Jairo, tío Para que me mate tanto Me de太 sacándola Chico me está sacando la chico Tres veces en la cabeza, tío. Me he dejado un poquito, ¿sabes? Y ahora te salto... Toma. 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 Tira más alto el tomajo, el calvo, boludo. Tira. Te llego a clavar eso, tío. Tres, dos, uno... ¡Pues no te quedan salvados, ni nada, para que me mates desde aquí! Pues que me te mates, ya te quiero. ¿Qué eres, tío? Está tirando un tema. Toma. Voy a ponerlo, tío. Dale, 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 dale. Dale cañón al Jairo Drago. Uy, el ancha, tú. Que te corta el pelo, tú, de una. ¿Tú? ¿Un fuchillo sarto? ¿Qué dices? Es que, Jairo, si me hubiese puesto a chico desde el principio, digo yo que ni me huele, tío. ¡Uf! 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 ¡Has rozado, tío! ¡Uf! 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 ¡Cien puntos! ¡Bang! ¡Hip, bull! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hip, bull! ¡Hip, bull! ¡Hip, bull! ¡Hip, bull! ¡Hip, bull! ¡Oh, ganamos! Es que tengo el fin muy bajo, tío. Por eso es mejor. ¡No tengo muertos! ¡Disculpe! First round. Mati Trump I just wanna go home Ya, uh, I thought I was